Música ¿Quién como tú sabe vibrar cuando se enfrenta a la piel? Muere de amor para volver a nacer Llega de maquia con el sol Y deja fleres el amor de soledad ¿Quién como tú? En fin del fuego solo con su mirada Llega a mis labios y se quiere quedar Y vuelve intensa la pasión Dile en la vida a los sueños que no están Música 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 Música